¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars y antes de empezar con el video de hoy Les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars Y también unos truquitos para conseguir gemas gratis, así que hay que irle un vistazo, estarán aquí abajo en la descripción Y ahora seguimos por allá con el video de hoy Como están viendo en el título gente, hoy vamos a ver un nuevo bug que ha aparecido en Brawl Stars Y sí, sé que últimamente traigo muchos bugs al canal y demás Pero quería hablarles de este, ya que me lo pasó un suscriptor, ¿vale? por Instagram Desde aquí le doy las gracias, si alguien más quiere mandarme cualquier otra cosa, pues perfecto, ¿vale? Estaré encantado de subirlo y también subo este video porque quiero saber a cuánta más gente le ha pasado este bug Ya que a mí por lo menos no me ha pasado nunca, pero él me ha pasado imágenes que tendrán a lo largo del video, ¿vale? Así que no se preocupen, sé que ahora mismo tendrán unos videos de fondo Pero también les iré poniendo las imágenes, eso sí, si no se me olvida como siempre Que parece que tengo Alzheimer, ¿vale? Así que bueno, vamos para allá, vamos a hablar sobre el nuevo bug que ha aparecido Y tengo que decir que este apareció desde la última actualización según lo que me dijo el suscriptor Y es un bug en el que algunas cosas salen como si estuvieran bloqueadas, entre comillas, ¿vale? Ya que salen como si estuviera una sombra negra, ¿vale? Sale el Brawler, por ejemplo, y sale todo oscuro, como podrán ver en las imágenes O también salen las cajas como oscuras, como bloqueadas, no sé, es algo raro A mí me da la sensación esa de que es como si aún no estuviera desbloqueado en el juego O como si, no sé, como si estuviera mal, ¿vale? Como si estuviera mal diseñado o cualquier cosa de ese estilo, ¿vale? Porque recordemos que aunque te metas en los Brawlers Si vas a un Brawler que no tienes desbloqueado aún No se ve la sombra, sino que se ve el Brawler e incluso puedes probarlo Pero bueno, aquí se ve la sombra, todo oscuro el Brawler Y lo único que se ve es como los ojos, la boca así la abre Y cosillas extra Como verán en las imágenes, gente Pues se ven los Brawlers, las cajas fuera y dentro de las partidas Y algunos Brawlers de equipos rivales totalmente en negro, ¿vale? En oscuro Y eso dirán ustedes, ah, mira tú, que más da que pase ese bug Si solamente es visual Sí, pero no estamos hablando solamente de ya en el menú Que a ti se te vea el Brawler en oscuro O que se te vea las cajas que vas a abrir oscuras O incluso dentro de la partida que las cajas que vas a romper Para las energías, los cubos de energía Se vean en negro No, no es solo eso Sino que si los jugadores rivales también se te ven así, en oscuro Lo que va a pasar es que a lo mejor no los vas a ver venir, ¿vale? Hay mapas como los de ahora de Halloween Que están últimamente, que son bastante ya de por sí negros, ¿vale? De bastante, un fondo siniestro entre comillas Y en el cual pues se ve la cosa un poco sombría Y si ya de por sí el Brawler rival se va a ver todo negro Pues igual se te dificulta un poco el localizarlo, ¿vale? Depende de dónde te salga Depende de si te sale de algún arbusto Lo que sea Así que bueno, ustedes déjenme saber en los comentarios Si a ustedes les ha pasado este tipo de bug O cualquier otro bug parecido a este, ¿vale? Para mí es la primera vez que oigo de este bug tan extraño Que se te pone las cosas como si estuvieran bloqueadas En oscuro y demás Pero la verdad que no creo que moleste demasiado, ¿vale? Ya que lo puedes usar todo con normalidad Solamente afecta los colores, entre comillas Para que puedan entenderlo, ¿vale? Que lo que viene siendo los colores del Brawler Por ejemplo, se ve todo negro Y no te deja apreciar nada, ni los detalles Ni nada Es como si fuera un Brawler plano Totalmente negro Y luego las cajas sí que se distinguen un poquito los detalles Pero sigue viéndose como muy oscura la imagen Y luego pues también Los Brawler enemigos se ve totalmente como si fuera una sombra Con lo cual, por eso creo que puede dificultarte un poquito La visibilidad en batalla Pero por lo demás, no creo que sea un bug demasiado grave Y supongo que en la próxima actualización Pues ya lo habrán arreglado Si no es que lo han arreglado Con este cambio de balances que han metido hace poco Que por cierto, si no han visto los nuevos cambios de balances Lo he dejado en las comunidades de YouTube Activen la campanita para no perderse nada Ya que siempre pongo mensajes bastante guays por ahí Y así pues les notifica y pueden verlo Bueno gente, nada más Sé que el vídeo de hoy es bastante corto, la verdad Pero me apetecía bastante traerles esta información Ya que la tengo desde hace unos días Y no se lo había subido aún Porque me habían surgido algunos que otros bugs nuevos Y quería enseñarlo Como puede ser el bug de ayer De los clanes Que si no lo han visto porque YouTube no notifica bien Pues les aconsejo que vean a verlo Porque es un vídeo bastante, no sé, guay, vale Está bastante bien Y ha pasado una cosa bastante rara en Brawl Stars De la que hablo ahí en ese vídeo Bueno gente, para los que hayan llegado hasta aquí Quiero que me pongan en los comentarios también Qué vídeo quieren que les suba para mañana Ya que estaré atento a los comentarios Y pues los tomaré muy en cuenta Y si no para mañana, para pasado mañana al 100% Ya que así pues Dejo de subir tantos bugs Y subo algo que de verdad les guste a todos Lo más votado creo yo O lo más like que tenga Creo yo que será lo que suba 100% Así que no te olvides de votar Sé que mucha gente pues ya se habrá alargado el vídeo Pero para los que se quedan hasta el final Quiero darles eso como agradecimiento, ¿vale? Y bueno gente, nada más Espero que les haya encantado el vídeo de hoy Vuelvo a repetir Que sé que es muy corto Pero tenía que traerles esta nueva información Sobre este nuevo bug Ya que cada día van surgiendo nuevos bugs Al parecer, no sé Supercell parece que está dejando el juego Un poquito ahí a su suerte Pero esperemos que en próximas actualizaciones Pues solucionen estos bugs que ya hay Y no implementen más A no ser, ¿vale? Que sea como el bug este Que le cambia las habilidades estelares Que a mí me parece bastante chulo Y es como si fuera otro modo Entre comillas dentro del juego Con lo cual a mí eso sí me parece bastante gracioso Y lo acepto bastante, gente Nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y... Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!